Siempre hemos defendido distintas medidas y en algunas se han avanzado en carriles segregados, no tanto como nos hubiera gustado, pero sí que se han hecho y además se van a hacer algunos más. Por cierto, cuando se habla del asfaltado no solo es asfaltado en lo que se gasta el remanente. Nos habéis escuchado hablar en movilidad con el tema de la rehabilitación y la recuperación de los caminos y nos habéis escuchado plantear que era necesario ampliar la peatonalización del centro, que también está en los presupuestos, entiendo que se va a desarrollar antes del final de la legislatura. Pero hay que hacer más cosas. Las zonas, la obligatoriedad de instalar zonas de bajas emisiones en todos los ayuntamientos de más de 50.000 personas va un poco más.